El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó el pasado jueves su quinto informe de gobierno en el Congreso del Estado, close a que fue recibido por la diputada presidenta de la mesa directiva, Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis. Carlos Joaquín mencionó lo complejo que ha sido salir adelante tras la pandemia por COVID-19, que cambió todo de repente, impactando a la economía y obligando a tomar decisiones con la prioridad de salvar la vida de la gente. Se invirtieron casi mil millones de pesos para crecer el 600% de la infraestructura hospitalaria en el estado y así atender a los pacientes de COVID-19. Tan solo en el primer semestre del año, el gobernador indicó que se ha creado más de 400 mil nuevos empleos formales. Las acciones inmediatas de recuperación permitieron un promedio de 500 vuelos diarios en el aeropuerto de Cancún, con el 62% de los cuartos de hoteles ocupados. El gobernador indicó que al recibir este gobierno solo figuraban 20 patrullas estatales alrededor de toda la superficie del estado, 15 chalecos antibalas y menos de 200 cámaras de vigilancia que no funcionaban en su totalidad. Dijo que a la fecha hay más de 2 mil cámaras funcionando alrededor del estado, 391 patrullas y 1.700 chalecos. Puntualizó que la construcción y equipamiento del C5, el más moderno de México y Latinoamérica, es una de las obras más relevante. Cabe destacar que en enero del próximo año inicia el proceso electoral para renovar la gubernatura del estado y el congreso. Mi nombre es Gabriela Tindal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Mi nombre es Gabriela Tindal desde Cancún.